¿Por qué la mayoría de los inmigrantes se declaran gay a la entrada de migración? Bueno, pues desde un alberque se ha visto que algunos nicaragüenses intentan manipular el sistema de asilo estadounidenses halagando temor de identificarse como homosexuales, homosexuales, lesbianas o personas trans en su país de origen. Estos migrantes creen erróneamente que declararse parte de la comunidad LGBT acelerará su proceso. Nos llevó la noticia que estuvieron detenidos 143 nicaragüenses y ya de eso solo quedan 5, ya que todos se declararon bisexuales o gay. Para poder pasar y salir del programa, vi muchos que ya se declararon de la comunidad LGBT.